El Centro Comercial Millenium Mall En la Plaza Abrión de Chacahito Y como les hemos venido informando Cada punto de concentración Tiene un tema El tema de este punto de concentración es La inseguridad personal en Venezuela Ellos estaban concentrándose acá En la plaza, esta plaza se llama Plaza Miranda del Centro Comercial Millenium Mall Y de aquí van a salir marchando Hasta Chacahito para la asamblea En la cual se van a reunir Las cuatro concentraciones Las cuatro marchas que se van a reunir allí Vamos a seguir recorriendo Caracas Amigos televidentes de TV Venezuela Para ofrecerles a ustedes Información de cómo van Engranándose, de cómo van conformándose Estos cuatro puntos de concentración Y luego nos vamos a ir a la plaza Abrión de Chacahito para hacerle cobertura A la asamblea ciudadana que ha sido convocada allí En protesta contra el gobierno Del presidente Nicolás Maduro Continuamos con la programación desde TV Venezuela Adelante Estudios 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 ¡Gracias!